Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de un libro de crónicas vampíricas 1, despertar de L.J. Smith es del editorial Booket, tiene 250 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión dice Stefan Salvatore, el nuevo alumno de First Church, arrastra con él un misterioso pasado y también a alguien que solo desea venganza su hermano Damon, son más que hermanos de sangre y su odio supera las barreras del tiempo ahora tratan de reproducir un mortífero triángulo amoroso que tiene en su centro Elena, la chica más popular del instituto crónicas vampíricas es la historia de un triángulo amoroso que excede las barreras del tiempo bueno, es un libro cortito que se lee muy deprisa, me ha gustado bastante, aunque podría considerarse como típico libro juvenil leíble, por así decirlo, son lo que yo llamo consumibles, te los lees en nada y seguramente cuando acabes al paso del tiempo ni lo recordarás bien ni más, sino que estuvo simplemente pasable solo conocemos a él, a Stefan, solo conocemos su pasado y sus sentimientos, de Elena solo conocemos retazos de su pasado, al igual que de Damon, su hermano, pero es un libro que sí, que si no tenéis nada mejor que leer es lo que yo diría un libro de metro, por así decirlo, está entretenido, se desarrolla bien, te hace querer saber más del libro pero pasará sin pena ni gloria y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y los recomendáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí